¡A la pileta! cerrarle la gamba ponemos una masa tambien ahora si pongámosle una masa tambien esta por volar esta por volar y vola traten de errarla al borde traten de errarla al borde y libre y volo esta ven a dar si a la novia a la novia a la novia traigan un toallon frio frio y yo le voy a tirar la luca perdon muchacho por favor hay gente durmiendo perdon no no a propósito no padre te hiciste grande a propósito no 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 para perdimos la sortija en el agua la vamos a buscar pará pará quédense quietos ados ahi de donde estas vos ahi va ahi la viste y el va en busca de la sortija perdimos la sortija el aprende a nadar Dale boludo, dale, dale, bajá No, no, tiene que buscar el costo, está abajo ¿Estás ahí? Sí, sí, los restos Estamos en la búsqueda ¿Querés ir al banco francés? Cualquier cosa Tienen que ir para aquel lado, no pueden estar acá No boludo, eh, perdí la lección Sí, le estoy diciendo para que encuentre la sortija Sí, por favor, acá la veo, acá la veo ¿Ahí la ve? Dale, dale ¿Querés ir al banco francés? Sí, no, por eso Bajá con aire Bajá con aire y toca Ahí está Ahí, cerca el pie derecho Detenemos las piernas No, 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 no No pude respirar No, boludo, no llega a vos Voy a correr para atrás, por favor No, no, vos quedás indicando No, no, que él se tiene indicando El dinero va a respirar Ahí está Esto es muy gracioso Noche de bodas Se tiró a la pileta Y perdió el anillo ¿Se lo hizo más grande a propósito? Perdió el anillo, está en el fondo ¿No es el saldo? No, 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 no Dale, vos dores al fondo Dale, vos dores al fondo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este pasa Agua, agua No te enoje Es agua y el señor está iluminando con una con un puntero la hace en un papelón nos acercamos no le da la capacidad de aire del pedo que tienes me lo agarró un cobrado de espolito tenaste las 11 del mediodía manuela es un pelotudo manuela me vas a meter a mi nadie puede nadar si están todos en pedo es respirar hondo y bascar te quiero ver hoy vengo llegamos al banco francés tirate las medias no, no, basta con tirate la camisa el guardia miró mal el guardia miró mal no, no, no hemos perdido la tortita es así perdés aire paréntesis iba de luna de miel la pérdida en el mar no la encontrábamos se cayó acá no es un boludo uno puede sacar una tortilla de fondo del mar también este muchacho por favor se pone a ir para allá en serio por favor y nos saca a los medios de prensa nos censuran y nos estamos yendo igual pero cuidado seguimos mirando hay disturbios con los guardias de seguridad perdimos perdimos la y Pablo quiere ir al banco francés perdimos la así que bueno esperemos que la puedan sacar porque me esta quedando poca bateria el guardia la sigue agitando a ver encontró la sortija ahora filmamos el momento la sortija en el dedo del que se casa saludos 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 Gracias.